Cuando usted viene, de verdad, siempre agradecido. Nos gozamos los mireitos, ya en casa. Gracias. Nos vemos las pedravas. ¡Iy, el rayo! ¡Iy, Dios mío! Y entonces Chani me llama. ¡Ve ande, Chani! ¿Viste lo que hiciste ahí? Y yo, ¡ay, sí, sí! ¡Qué clase de reo! ¡Ve ande, Chani! ¡Ve ande, Chani! ¡Ve ande, Chani! Gracias, gracias. 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 ¿Te vas a ver todos los mireitos? No. ¿Para qué? ¿Una? Sí. ¿Para qué? ¿Para qué? Sí. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No, porque ni nada, porque no existía. ¿Para qué? Como mamá, te llamaré, porque... ¿Para qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no a te vas al día Ok. Pebo, si te vas a ir simplemente. ¡Ahí está! bueno Luisito cuando llegue el mambo tú tienes que estar ahí para verme porque si no, no baila bueno con este termito ya nos estamos despidiendo gracias a toda gente que estaba aquí con nosotros contándonos este rato gracias a Luisito y a los empleados que se han portado siempre de maravilla con nosotros más que agradecidos gracias por este año también de estas diferentes actividades que hemos tenido hasta acá y de verdad estamos siempre agradecidos de tu atención a Luis este año y esperamos que sigamos haciendo muchas actividades más continuas vamos a ver esto que dice así 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 voy a hacer una llamada vamos a ver esto que dice así 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 y yo volveré también bailaré por olvidar la pena de esa mujer y yo volveré también bailaré por olvidar la pena de esa mujer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!